Jesús Jesús majestuoso mi rey el poderoso Jesús eres hermoso tu amor es maravilloso cuando estemos allá en esa casa nueva cuando estemos allá muy lejos de esta tierra alumbrará mucho más el sol tu presencia te verán y mis ojos te verán más de cerca Jesús majestuoso mi rey el poderoso Jesús Jesús eres hermoso tu amor es maravilloso cuando estemos allá en esa casa nueva cuando estemos allá muy lejos muy lejos de esta tierra alumbrará alumbrará mucho más que el sol tu presencia y mis ojos te verán más de cerca m 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 Cuando estemos allá, en esa casa nueva Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra Alumbrará mucho más que el sol tu presencia Y mis ojos te verán más de cerca Cuando estemos allá, en esa casa nueva Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra Alumbrará mucho más que el sol tu presencia Y mis ojos te verán más de cerca